El progresismo WOC avanza cada día más y llega realmente a niveles impresionantes. Hoy en México, justo al menos en el momento en el que estoy grabando este video, de hecho hace tan solo unos cuantos minutos se ha probado una completa locura. Ahora el lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente como le dicen los progres, llega hasta la política. Y esto es literal. Miren nada más esta noticia. La Cámara de Inútiles, o más bien, perdón, la Cámara de Diputados, pero en realidad es la Cámara de Inútiles porque son unos reverendos inútiles que viven del dinero de los impuestos de los mexicanos, que son, es más, los diputados en cualquier país, llámese Argentina, Colombia, Venezuela, España, son una bola de inútiles. Aquí hablamos de que hay 478 diputados en México. ¿Tantos? ¿En verdad tantos? Deberían haber 5 o 6 nada más. O sea, yo solo mantendría 5 o 6 a lo mucho. Esta cantidad de 478 diputados. Y no sirven para nada. Muchos de ellos ni siquiera saben leer o escribir bien. Bueno, han dejado una nueva ley en la cual el lenguaje incluyente ya es legal y forma parte de todo el gobierno mexicano. Cuidado, porque este tipo de locuras van pasando de países a países. Si en tu país todavía esto no está, cuidado porque si ya está en México, llegará. No me importa de qué país seas. Si ya está en México y tú aún no tienes esta locura, lo tendrás. Miren, tenemos que es respecto a las dependencias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. Les faltó niñas, ¿eh? Yo no veo aquí la palabra niñas. Como que no son tan incluyentes, ¿verdad? Por ejemplo, dicen. Aquí plantean ya ejemplos. Se sustituye presidente de la república. Ahora ya no existe presidente. Yo me acuerdo muy bien. Con esta gente, con estas personas, es una locura absoluta y un sinsentido. Decídanse. ¿La E es masculina? ¿O es sin género? ¿La letra E tiene género? ¿Presidente? Entonces, ¿acaso no presidente? Es con la letra E. ¿A usted les enoja la letra O? ¿Cierto o falso? Entonces, ¿por qué no les gusta la palabra presidente? ¿Por qué es masculino? Me lleva. Con esta gente, lo único que quiere hacer es eliminar toda connotación que ellos, en su propia imaginación, sea masculina. Pero esta gente no termina de entender que todo depende desde el punto de vista desde el cual lo mires. Porque, por ejemplo, el lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo, o sea, ¿para mí? No, no, no para mí. Esto es la realidad. La O. La letra O de, por ejemplo, ellos. Cuando es una forma general de hablar. No es una forma masculina. Es una forma general. Esto significa que las mujeres, en realidad, tienen una letra especial para ellas. Una letra que las distinga a ellas y las diferencia del resto de personas. Esto, en realidad, si tú lo ves desde otro punto de vista, las hace especiales. Les da un privilegio. Pero, claro, como el feminismo es experto en desvirtuar absolutamente todo, pues las letras les oprimen, por lógica. Entonces, ya no existe presidente de la república. Eso ya se acabó. Ya dejó de existir. Se fulminó. En México esa palabra ya no existe. Ahora, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, junto con sus yeguas, tiene como nombre. Es Andrés Manuel López Obrador y su señora yegua. Son la persona titular de la presidencia de la república. Eso es López Obrador. Ya no es presidente. Persona titular de la presidencia de la república. Delirante. Delirante. Como en Disney, que ya no se dice niños y niñas. Ahora se dice soñadores. Dios mío, no vayamos a ofender a esos lunáticos desquiciados no binaries. No los vayamos a ofender, Dios mío. Incluso, mucho ojo, la palabra secretario ya no existe. Se acabó. Ahora es persona titular de la secretaría. No vayamos a ofender a algún secretario. Que es que estas cámaras están llenas de personas no binarias, Dios mío. Ay, Dios. Esta gente en verdad es impresionante. Es impresionante. Y ojo, mucho ojo con los votos. 478 a favor. Cero en contra. Y cero abstenciones. México está perdido. México está acabado. Es un país destrozado. Totalmente por el progresismo WOC. ¿Se dan cuenta? No es mentira cuando yo digo que mi país en México. Tenemos izquierda chavista, que es López Obrador, que es el castrochavismo, que es una fórmula fracasada. Y tenemos a la izquierda progresista WOC, que es el PAN, que es el PRI, que es el PRD. Y sí, el PAN es izquierdista. Ahora, el PAN, que, porque aquí pueden venir algunos mexicanos y decirme, no, que el PAN es un partido de derecha. No. Ellos dicen, fingen ser de derecha. Pero, ¿cómo vas a ser de derecha cuando tienes feministas dentro de tu partido? Cuando votas por estas tonterías. Cuando tienes a Progres. Cuando quieres dar salario básico universal. La oposición política mexicana, la derecha mexicana, está promoviendo el salario básico universal. Una medida de extrema izquierda. Cuando los políticos de ese partido político, básicamente, que es el PAN, que es de derecha, insisto. Se llevan con el partido demócrata de Estados Unidos. Ellos, ellos están alineados con el partido demócrata, que es la extrema izquierda. Entonces, el PAN, en realidad, es de extrema izquierda. Solo que es izquierda WOC, izquierda PROGRE. Y el otro es la izquierda obrera, la izquierda chavista, la izquierda indigenista. Todo ese tipo de cosas, ustedes saben. Entonces, básicamente, así es como tenemos dividido lo que sucede en mi país, en México. Aquí no hay referentes. Aquí no hay un Millet. Aquí no hay un Agustín Laje. México lleva más de 120 años siendo un país humillado. Un país donde todos y cada uno de nuestros presidentes han sido unos cobardes. Porque eso es lo que han sido unos cobardes, unos poco hombres, unos patéticos, ridículos. Desde Porfirio Díaz, México ha sido humillado. Ni un solo presidente bueno hemos tenido en 110 años, casi 112, 115 años. Ni un mugre buen presidente. Y ahora el PROGRESISMO WOC se está apoderando de un país tan bonito como México. Y ojo, que este PROGRESISMO obviamente está viniendo por todos nuestros países latinoamericanos. España ya se lo tragó. Pero por suerte España yo creo que ya está llegando al nivel en el cual la sociedad está harta de estos lunáticos. ¿Me entienden? La sociedad española ya no soporta a esta gente. Y por suerte al parecer ya se van para afuera. Se largan todos ellos. Pero bueno, esto habla y nos deja muy en claro que en México todos son PROGRESISMO. HINOROCHI, que destacó un mensaje, tiene toda la razón. Dice, lo que veo es que en México aún la gente no tiene un referente contra la PROGRESISMO. Me imagino que quiso decir, claro, no hay ni un solo referente en México. Se los pongo así. Y esto no es por presumir, pero es una realidad. El único creador de contenido en México que es más o menos de un tamaño medianamente decente, con un público medianito, que es pequeño mi público, es pequeña mi audiencia, pero vamos, el único que existe soy yo. Y eso es triste. ¿Dónde hay un tipito enojado? ¿Dónde hay un UTBH? ¿Dónde hay una alienada? No hay nadie. Exacto, Scorp. No hay nadie. Y eso realmente me entristece. Gracias, burrito gánster. Gracias, gracias. En serio, no hay nadie. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Nadie! Y esos son los problemas que suceden. Ahora, quiero que miren muy bien lo que promociona las páginas en México. Esto lo promociona la política en México. Gobierno de México. Esta es la página, cuidado. Gobierno de México. Esto está pagado con nuestros impuestos. Dice, ¿qué es el lenguaje incluyente y por qué es importante que lo uses? El Gobierno de México está promoviendo el lenguaje incluyente. El progresismo WOC viene impulsado desde el propio gobierno. Las feministas en México se creen revolucionarias, pero tú prendes la mugrosa televisión y de cinco comerciales, tres son del gobierno y prácticamente todos tienen algo que ver con feminismo. Hacen una pequeña mención del feminismo y de las mujeres. Luchamos, no son ninguna revolucionarias, son parte del sistema, son tontas útiles. Hay gente manipulándolas para que ustedes salgan a las calles a hacer lo que ellos quieren. Literalmente el feminismo sale a pedir más poder para el gobierno. Y el feminismo es una ideología fracasada históricamente. Va a seguir fracasando. Por eso yo responsabilizo directamente al colectivo feminista por lo que le sucede a las mujeres. Son responsables y son culpables. Además, vemos como por ejemplo en países como España, que España es el referente de toda América Latina, el feminismo español recibe plata del chavismo. El feminismo de España está siendo pagado por Nicolás Maduro y por el cartel de los soles. Y esto es algo que no lo estoy diciendo yo. Esto es algo que lo dice el propio Pollo Carvajal. Uno de los líderes del chavismo. Una persona que se encargaba de mover y traficar la coca. Y no hablamos de Coca-Cola, sino la coca, el polvo ese, color blanco. Eso es lo que llevaba el Pollo Carvajal. Entonces, esa es la cruda realidad. Ahora, vemos muy bien como el propio gobierno promueve todo esto. Vemos aquí muchas formas de lenguaje y expresiones que abundan en nuestro vocabulario. Construyen y refuerzan estereotipos de género que conducen a la biogen contra las mujeres. ¿Ya ven? Se preocupan mucho por lo que les sucede a las mujeres. Aquí en México hubo un caso de una piba llamada Devani. Todas las mujeres diciendo que sienten miedo. ¡Qué terrible! Desde que esa piba desapareció... Mucho ojo. Desde que esa piba desapareció... Han perdido la vida 1.500 hombres a manos del crimen organizado. Desde que esa piba se perdió hasta que la encontraron 1.500 hombres. Y no necesariamente a manos del crimen organizado. 1.500 hombres perdieron la vida a manos de otra persona. Los eliminaron a 1.500 hombres que no le importan y no le interesan absolutamente a nadie. Porque tenemos a una bola de políticos corruptos y patéticos que están acabando con este país, con América Latina, con cada lugar que tocan. Destruyeron Detroit, están acabando con California, con Nueva York. York, España ya es un país tercermundista prácticamente. Argentina ya es Venezuela, ya está a nada de ser Venezuela. Si no llega mi ley el próximo año y salva Argentina, se acabó Argentina ahí. O sea, literalmente, o llega mi ley en el año 2023 y salva Argentina, o se acabó Argentina. O sea, es una realidad. Argentina ya no da para más la inflación en ese país. Ese país con políticas y medidas progres y feministas. Que ellos te dicen que si tú aplicas medidas feministas, medidas progres, vas a ser un país desarrollado. Vas a ser un país mejor, un país rico. ¿Cómo es posible que un país como Argentina que ha aplicado todo lo que te dicen los progres que se deben aplicar, todas y cada una de esas medidas? ¿Cómo es posible que Argentina esté al borde de la quiebra? ¿Cómo es posible que Argentina esté teniendo una inflación mayor a la de Venezuela? ¿Cómo es posible? ¿No acaso ustedes progres dicen que si siguen todo su mantra, seremos un país desarrollado como los países nórdicos? ¿No acaso será que todo lo que ustedes plantean progresistas woke es una mentira absoluta y descarada? Llegó la hora de hacerse esas preguntas. Llegó la hora realmente de mirar y pensar. Oye, quizás, y sí, quizás, y todo lo que me enseñan es una mentira. Y seguimos viendo todas estas páginas total y completamente aquí diciendo, los padres deben cuidar a los niños, porque si no esto es una violencia simbólica y bla, 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 bla. Los roles de género, miren muy bien. Estos son los roles de género. Siempre te hablan también las feministas del poder que tienen los hombres. Miren, 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 miren esto. Trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Es decir... O sea, literalmente basados en mentiras, en mentiras, dicen que se invisibiliza la presencia de la mujer. Esto es falso. Esto es total y rotundamente falso. A tal punto de que mi país busca más a dos niñas, a dos mujeres, que a mil quinientos hombres. Ese es el nivel. ¿Quién es el invisibilizado? ¿Quién? En verdad, qué vergüenza. Miren todo esto. Oigan, esto lo tenemos que guardar porque da para otro video esto, ¿eh? Esto es impresionante. No incluyente. Incluyente. No quieren los jefes, los políticos, los coordinadores. Porque según esto no incluye a las mujeres. Claro que sí. Claro que sí. Dejen de desvirtuar el lenguaje. La O. La maldita O. Es una palabra general. No es una palabra masculina. Es una letra general. No una letra masculina. Los hombres no tenemos una letra. Las mujeres sí tienen una letra especial. ¿Quién es el invisible aquí entonces? El feminismo existe por culpa de hombres tan patéticos y ridículos que están permitiendo que un grupo de enfermos mentales tome medidas y decisiones políticas. Eso es el motivo real. Impresionante. Todo esto está pagado con el dinero de los impuestos de los mexicanos. Estos son los políticos que estamos pagando. ¿Cómo se llama este ministerio? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Qué es esto? Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Tengo muy bien apuntado. Y miren muy bien, progresistas. Tengo en mente, en mi memoria, ese nombre. Esa Comisión Nacional de bla, bla, bla. La voy a cerrar. La voy a cerrar. Vamos a acabar con esa comisión. Vamos a acabar con sus privilegios, con sus robos y con su maldita corrupción. Eso se acabó. Se terminó. No podemos seguir con todo este circo de la política mexicana, de la política latinoamericana. Es un circo. Entonces, mis panas, literalmente, yo se los digo. Todo esto es de pena ajena. De tristeza absoluta. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a cerrar esta página. La vamos a cerrar y se los digo en verdad. ¿Qué digo esta página? Este ministerio, todos estos chiringuitos, todos estos sindicatos. Vamos a acabar con todas estas posibilidades que tiene la casta política de robar. De llevarse el dinero de los trabajadores. Vamos en serio a acabar con todo eso. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Ya viste lo que acaba de suceder en México. No tenemos líderes. No tenemos personas que tomen decisiones importantes en este país. Solo tenemos a políticos cobardes. A una falsa oposición. Y a puros zurdos izquierdistas. Esto es algo que se debe determinar. México debe evolucionar y debemos dar. Y esto es un llamado para todos los youtubers de batalla cultural. Para todos los mexicanos. Es que ganamos todos. Ganamos todos incluso en un aspecto meramente económico. Ganan todos. Imagínense. Y este es un mensaje para los youtubers, insisto, de batalla cultural. Si México despertara a nivel político. Estamos hablando de una población que es tres veces la de España. Tres veces la de España. Consumiendo contenido antiprogre. ¿Cuántos seguidores no tendrían? ¿Cuánto dinero no ganarían? Ojo. Hay que enfocarse más en este país. Por favor. Les hago un llamado. Vamos a dar la batalla cultural en México. Vamos a acabar con el feminismo. Y vamos realmente a llevar a cabo una transformación que ayude a salvar la vida de las mujeres. La vida de las personas. Hombres y niños. Mujeres. Ancianos. Ancianas. Lo que sea. Simplemente quiero un mejor país. Para todos. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.